Mañana pensarás que todo sigue igual, que solo ha sido un sueño y nada más. Puede ser que sientas la dulce tibieza de aquel beso que en la boca te dejó abatir. Mañana al despertar de pronto tú verás que a tu lado yo ya no estaré. Solo al ocaso voy con mi fracaso, nada de eso importa si al final eres feliz. De hoy en adelante solo queda una experiencia, no confiar en nadie será el lema en mi existencia. De hoy en adelante solo queda una experiencia, no confiar en nadie nunca más. Mañana al despertar de pronto tú verás que a tu lado yo ya no estaré. No confiar en nadie será el lema en mi existencia. De hoy en adelante solo queda una experiencia, no confiar en nadie nunca más. Mañana al despertar de pronto tú verás que a tu lado yo ya no estaré. Solo al acaso voy con mi fracaso, nada de eso importa si al final eres feliz. No confiar en nadie será el lema en mi existencia. Salva Imperial